Y ahora os vamos a hablar de una obra que se va a estrenar en Málaga que lleva por título, es un poco largo el título, pero ahí está El arrepentido o los demonios de Jason se estrenará el viernes de la semana que viene el viernes 3 de febrero y el sábado 4 de febrero es el segundo pase en el Teatro Estegaray, dentro del Festival de Teatro de Málaga tenemos a los dos artífices de esta producción por parte de Jóvenes Clásicos, José Carlos Cueve y por parte de Silencio Danza, pues Nieves Rosales ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Diego Buenas tardes Bienvenidos al programa y bueno, me imagino que con muchas ganas de que llegue el viernes de la semana que viene y estrenar vuestra obra, que es Estreno Absoluto en Málaga Estreno Absoluto Y sí, como tú dices, ya deseando enseñar el trabajo estamos muy contentos además de que sea en el Festival de Teatro de Málaga que un estreno en el festival siempre es algo potente Vosotros además tenéis un recorrido súper interesante él en el teatro, vamos a decir, teatro contemporáneo y clásico sobre todo ella pues con propuestas de danza más clásicas, más contemporáneas pero además con multitud de premios cada uno en festivales como Almagro y tantos otros festivales habéis sido reconocidos por distintas propuestas teatrales y ahora unís fuerza a ambas compañías y sacáis este producto teatral que bueno, mezcla teatro, monólogo sobre todo porque es solo él en el escenario, el monólogo de José Carlos Cuevas y la danza de tu compañía Sí, bueno, teníamos ganas de trabajar juntos porque es verdad que somos dos compañías malagueñas que bueno, nos movemos bien, estamos como tú dices, bien reconocidos, cada uno en su ámbito y teníamos ganas de hacer algo juntos y ha surgido esta idea además fue una idea de José Carlos ¿Cómo definiríais esta obra? ¿Qué es lo que nos cuentas? ¿Cómo se presenta al público? Bueno, pues el arrepentido rescata la figura del héroe mítico de Jasón y los argonautas para hablar sobre todo de lo que son las relaciones conyugales, la paternidad, los crímenes contra la infancia que se hacen, digamos, de un progenitor para hacer daño al otro ¿Pero la violencia vicaria que están ahora? Sí, lo que pasa es que claro, es verdad que la violencia vicaria siempre se mete dentro o siempre está incluida dentro de lo que es la violencia de género que sí que es verdad que se hace de la figura del hombre hacia la mujer la violencia contra la infancia ahí mete a los dos sexos digamos decir, es hacer daño a los hijos o sea, hacer daño a los hijos para hacer daño al otro, al otro coño mujer da igual que sea hombre o mujer O sea que a través de esa danza y de ese monólogo teatral pues tocáis temas que son universales Sí, claro Y atemporales también, entiendo Claro, por eso siempre al final, yo de mi parcela siempre los clásicos siempre tienen esa amplitud para hablar de temas universales y darle, digamos, pues una nueva revisión acercándola a la actualidad Estamos viendo algunas fotos promocionales de vuestra propuesta de El Arrepentido o Los Demonios de Jason y me gustaría que hasta donde podáis decir porque estamos hablando de un estreno pero ¿cómo es esa puesta en escena? ¿Cómo es la escenografía que rodea al personaje que interpreta José Carlos? Pues mira, en cuanto a la propuesta al hilo de lo que decía José es la primera vez que se le da también voz a este personaje porque conocemos la historia a través de Medea pero no conocemos la historia a través de él entonces era muy interesante luego también a nivel escénico como tú has dicho al principio es un monólogo lleva mucha acción física porque yo vengo del cuerpo mucha acción física pero eminentemente textual y luego alguna que otra sorpresa en el escenario y en cuanto a la escenografía normalmente mis escenografías son como muy diáfanas por necesidades pero en este caso la escenografía es bastante potente estamos muy contentos con el resultado de la escenografía y es un buen trabajo escenográfico todo el equipo ha hecho un buen trabajo de iluminación, de vestuario, escenográfico José en la actuación y bueno, señalarte también que el texto es de Raúl Cortés y de Mercedes Martínez que es un texto que se ha creado para esto que siempre, bueno, es una apuesta también el contar con dramaturgos que escriban para levantar un texto desde cero que bien, que bien os veo con muchas ganas de que llegue ese estreno y aquí leyendo entre líneas yo no quiero tampoco pasarme más allá de la cuenta pero aunque es un monólogo y José Carlos está solo pero yo creo que no va a estar del todo solo ¿lo dejamos ahí? lo dejamos ahí ahora no con una sorpresa bueno, habéis tenido oportunidad de testar ya la obra en estos ensayos últimos, últimos, ultimísimos con, sabe, un público muy reducido gente a lo mejor de la profesión ¿la habéis hecho? no, no hemos tenido todavía la oportunidad porque estamos como ultimando la fase en la que ahora estamos incluyendo precisamente la escenografía que no deja de ser un personaje más que tiene su importancia dentro de la propuesta entonces estamos un poco vírgenes todavía un poco deseando que llegue el día para ver esa respuesta bueno, sí que testeamos hicimos una especie de muestra bueno, claro, sí, es verdad porque entramos dentro del programa de Residencias Ágora y hicimos una muestra abierta a público en el Teatro Alhambra que resultó bastante bien ahí hicimos solamente el primer y el segundo cuadro de la obra y sí que, bueno, la respuesta del público fue buena la verdad es que yo salí bastante contenta pues yo os deseo a lo mejor que disfrutéis mucho de ese estreno el viernes 3 de febrero y el segundo pase será el sábado 4 de febrero la hora es... a las 8 a las 8 en el Teatro Echegaray y dentro del marco del Festival de Teatro de Málaga que bueno, pues tiene ya ahí una historia y para vosotros me imagino que un lujazo está también ahí dentro y aportar ahí vuestra obra dentro de esa programación del festival Totalmente Claro, qué bien Pues José Carlos Nieves, muchas gracias por venir al programa y a disfrutar con el público Muchas gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias!